Soy el gran Felipe González, socialista y la gente, pero yo seré presidente. Ustedes se hundirán, yo soy su pirám, yo no seré gobernado, dictadura del proletariado, dictadura del proletariado. Socialismo a la mierda, socialismo a la mierda, socialismo a la mierda, socialismo a la mierda, socialismo. Los rojos te controlarán, a 100% y es natural, me gustan de las elecciones y me contentan los cabrones, piensa que todo es así, la monja correa está detrás de mí. Los impuestos pagarán y nosotros te arruinarán, nosotros te arruinarán. Socialismo a la mierda, 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 socialismo. Han pasado cuatro años Hay que renovar el caño De casas de destropialismo Y ahora vamos a este rechismo Vas tranquilo a votar Tu corazón se hace callar Y te crees y mojo El remedio fue peor Has votado igual que todos Ahora cabra por los todos Ya verás que cuando la acaba Has votado el presidente es broma Has votado el presidente es broma De casas de destropialismo a la mierda De hechismo a la mierda De hechismo a la mierda De hechismo ¡Ah, ah, ah, ah!